Para aquellos que todavía no me conocen, porque he estado últimamente ocho años fuera de la inspectoría, soy Luis Fernando Álvarez González, por mi madre. Yo entré en contacto con la familia salesiana, bueno ya cuando entré en contacto con los salesianos empecé con el primer grupo de la familia salesiana, cuando de pequeñito estuve en las salesianas con el segundo grupo, pero empecé a trabajar con los salesianos cooperadores ya en el año 1992, del 1992 al 97 yo fui delegado inspectorial de cooperadores y de antiguos alumnos y empecé ya a trabajar con ellos, fueron cinco años, al terminar esos cinco años en la Trinidad, pues fui delegado local de la Trinidad hasta el 2011, también ha sido un buen periodo de trabajo, he conocido, he sido también exactamente delegado inspectorial, lo acabo de decir, el coordinador entonces era justo de Cádiz, después vino Manolo Piqueras, después vino, ¿cómo se llama?, bueno, tú sabes bien quién vino después de Manolo Piqueras y bueno hasta llegar a este momento. He conocido después juntamente a los salesianos cooperadores, a los hogares Don Bosco y después, ya también lo he dicho, a los antiguos alumnos. Ha sido un contacto que me enriquece cada vez más, cada vez más, ha crecido mi capacidad para descubrir el alma de los cooperadores, de las cooperadoras, antiguos alumnos, cómo está Don Bosco y cómo está Jesucristo, vivido de maneras distintas por unos grupos y por otros grupos, con rasgos específicos, pero todos muy enriquecedores. Siempre se descubre a Don Bosco que te lleva a Jesús, ciertamente que te lleva a los jóvenes bien. Es una familia muy grande, yo creo que la provincia de María Osciladora de Cooperadores es la más grande del mundo, tiene muchísimos, muchísimos, la Inspectoría de Madrid es la más grande en números de salesianos, pero esta de María Osciladora, la más grande en números de salesianos cooperadores, también los antiguos alumnos, ciertamente. Los cooperadores es el grupo, no, no son los cooperadores, son las ADMAS, el grupo más numeroso de los salesianos, de la familia salesiana, son las ADMAS. Bien, pero a pesar de ser muchos, en nuestra inspectoría, solamente hay seis grupos de la familia salesiana, son 32, y nuestras constituciones nos invitan a que hagamos crecer todos los grupos de la familia salesiana, o sea que tenemos trabajo. O sea que yo, el legado de familia salesiana, tengo mucho trabajo. Alejandro lo ha hecho muy bien, muy bien, muy bien, pero yo tengo que seguir trabajando, ayudando a que sean muchísimos los grupos de la familia salesiana, porque la tarea es mucha, y se necesitan muchos brazos. Pues, yo pienso que este curso atípico nos obliga a discernir lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros en este momento atípico. Y como estamos en el segundo año de la campaña Somos uno, yo me dirijo a toda la familia salesiana para animarla a que se convierta en algo así como la levadura de esta unidad de la misión, esta unidad del carisma y esta comunión necesaria en la inspectoría para evangelizar de una manera masiva masiva todos los grupos de la familia salesiana, especialmente a los jóvenes más pobres. La familia salesiana puede ser la columna vertebral de la unidad de la inspectoría salesiana. Yo estoy convencido de eso. ¿De qué serviría haber hecho en la España salesiana dos únicas inspectorías? La inspectoría de Santiago el Mayor, la inspectoría de María Osciladora, las salesianas que han hecho una única inspectoría. ¿De qué serviría eso para la revitalización del carisma salesiano sin contar con la familia salesiana? La familia salesiana ha brotado de una manera pletórica y fecunda de la iniciativa de Dios, que con intervención del Espíritu Santo le ha donado a la Iglesia el carisma salesiano. María Osciladora ha intervenido especialmente y directamente de Don Bosco ha brotado un vasto movimiento de personas al servicio de la salvación de los jóvenes, cosa imposible sin ayudarlos a entrar en comunicación con Jesucristo el Señor. Bueno, esto que acabo de describir, que está puesto en el artículo 5 de nuestras constituciones, sería un magnífico prólogo para este segundo año de la campaña Somos Uno, creo yo, me parece a mí. Que no debemos dejar de soñar, por supuesto que no debemos dejar de soñar, pero sin ensoñaciones, con los pies muy bien puestos en la realidad. Hay que partir de la realidad. Hay que partir de la realidad. Y partiendo de la realidad, nosotros debemos descubrir con la ayuda del Espíritu lo que el Señor quiere hacer en este momento con nosotros. Lo que nosotros podemos aportar en este momento. Sueños, por supuesto que sí, porque nuestro padre era un gran soñador, pero también era una persona que analizaba muy bien la realidad, que miraba muy bien a su alrededor para descubrir las necesidades de los jóvenes. Es tiempo de trabajar, con mucha esperanza, con mucha esperanza. En el número que va a salir en octubre de Don Bosco en España, hemos puesto a la esperanza Macarena. ¿Por qué hemos puesto a la esperanza Macarena? Porque en el aguinaldo del 2021, Don Ángel Artime, Fernández Artime, nos invita a transformar el mundo, la historia, con estas palabras. Nos mueve la esperanzas. Nos mueve la esperanza. He aquí que todo lo hago nuevo. Y para los semillanos, la esperanza Macarena es la expresión más clara de esta mujer, María, la madre de Jesús, que de la muerte pasa, desde la experiencia de la muerte de su hijo, no cesa de esperar la resurrección. Y de la muerte, ella espera siempre en la vida, y es la que mejor nos puede ayudar en este camino, con esperanza. Quiero añadir tres cosas más. La primera es agradecer a Alejandro todo el trabajo que ha realizado en estos seis años. Él ha sido el primer delegado de familia salesiana de la nueva inspectoría de María Auxiliadora y ciertamente ha hecho un excelente trabajo que hay que agradecérselo. La segunda cosa, quiero insistir en este momento, en el encuentro de consejos, de centros locales, de todos los grupos de la familia salesiana, que tendrá lugar aquí, es un encuentro online, como es natural, en estos tiempos. Pero es un encuentro que va a tener su centro en la celebración de la Eucaristía en la Basílica de María Auxiliadora el 3 de octubre. Y en esa celebración de la Eucaristía vamos a tomar el texto de la carta a los corintios, puesto que todos comemos del mismo pan, formamos todos un solo cuerpo. Queremos que la Eucaristía sea efectivamente, la vivencia de la Eucaristía, sea el centro de nuestra unión. Somos lo que comemos, ciertamente, comemos a Cristo, el Señor resucitado, que es apóstol del Padre, que nos lleva a trabajar por los jóvenes. Y la tercera cosa, en la que quiero insistir, es que tenemos nosotros tres instrumentos principales. Cada uno de los grupos tiene sus constituciones, tiene su proyecto de vida apostólica, tiene sus estatutos. Ahí está el Evangelio leído por sus fundadores. Bueno, pues volver a este, por ejemplo, en el artículo 5 de las Constituciones de los Salesianos, se habla, que se vea en el primer capítulo, se habla de la congregación nuestra en la familia salesiana, o la familia salesiana en la congregación nuestra. Después, tenemos otro documento que se entrega a los novicios cuando hacen su profesión religiosa primera, a los cooperadores cuando hacen la promesa, y se le entrega a todos los grupos, que es la carta de la identidad carismática de la familia salesiana. Es el documento que nos une ahora más, pues tenemos que verlo y hacerlo vida. Y finalmente, pues tenemos también este libro que acaba de salir, que es la familia salesiana de Don Bosco. El primer libro se escribió en el 1988 y había 20 grupos. Se publica en el 2000, 20 grupos había. Y del 2000 al 2021, 20, pues hemos crecido en 12 grupos más, 32 grupos. El espíritu empuja, el espíritu hace crecer nuestra familia, pero a nosotros nos falta, para que esos grupos crezcan, ejemplaridad. Nos falta ser luminosos, nos falta testimoniar con nuestra vida lo bello que es la vocación salesiana, vivida de muchas maneras, como la riqueza del Espíritu Santo nos la hace vivir. Gracias por esta entrevista y los salesianos y la familia salesiana de la inspectoría de María Usiradora me tienen ahora mismo a su disposición hasta el último suspiro, que ya está más cerca que antes.